Alquilaros, más playa, más romanes Si ya no siento nada, cuando pienso en tu adiós La cama desordenada, ya no me habla de vos Es que fuiste tan mala, hasta el olvido te olvidó Mi cama ya no me habla de vos Con tus besos de limón, se puso amargo el corazón Con tus besos de limón, se puso amargo el corazón ¿A dónde fue la paz? Cuando se nos perdió I'm a shadow of myself, I've lost all feeling Broken chains, I'm free from the spell and now I'm leaving I thought we would be forever, I could have been so wrong You're like all I'm walking, feet just don't know Baby, love don't live yet no more Sable kisses make my heart so Baby, love don't live yet no more Sable kisses make my heart so ¿A dónde fue la paz? Cuando se nos perdió No creo que sea sorpresa, que abandonaras mi cabeza Fueron besos de limón y yo pensando que dejece Que pereza, tú y tu complejo de princesa Tú que te crees de la realeza Se lo enturo la magia, porque eres muy lunática Cuando dices que vienes vas, por eso dije ya no más Yo, baby, love don't live yet no more Sable kisses make my heart so Con tus besos de limón Se puso amargo el corazón ¿A dónde fue la paz? Cuando se nos perdió Más playa Más playa Má... Con tus besos de limón, se puso amargo el corazón Con tus besos de limón, se puso amargo el corazón Arronda por el amor, cuando se nos perdió